Mujer Mujer esta noche luces tierna elegante No quiero perder lo que has encendido Dentro de mí tu pensamiento en movimiento me domina Mujer en mis sueños la noche pasa lentamente caliente Porque has prendido dentro de mí Un pensamiento al volver siempre me domina Mujer en mis sueños Mujer en mis sueños te respiro cerca de lo más caliente Mis manos por tu cuerpo me quemo por ti Mi pensamiento en movimiento te domina Mujer en mis sueños te respiro cerca de lo más caliente Mujer en mis sueños te respiro cerca de lo más caliente Porque has encendido dentro de mí Mi pensamiento al volver siempre te domina Mujer en mis sueños Mujer en mis sueños Mujer en mis sueños te若